Hoy en día se ha comentado mucho sobre la violencia política en contra de las mujeres con razón de género y es el tema que abordamos al iniciar la entrevista. Están ocurriendo varios sucesos políticos, hechos que llaman la atención y es por eso que vamos a preguntarle qué ocurre con la situación de una de las candidatas la candidata a la gubernatura por el PAN, Maru Campos, que hay quienes aseguran que está padeciendo esta violencia política en contra de la mujer y qué es lo que hace también el Instituto Estatal Electoral para verificar realmente si se está cometiendo alguna indebida acción al registrar a una persona que también tiene un proceso legal por supuesto asuntos de corrupción. Miren, el Instituto Estatal Electoral como órgano comercial, como una de las instituciones electorales no es única. Encontramos también al Tribunal Estatal Electoral en materia penal lo que antes era la Fiscalía Especializada en Debutos Electorales y la propia Fiscalía otras instancias que manejan el tema también de género, como el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Municipal de las Mujeres. Pero en proceso electoral nosotros manejamos dos tipos de procesos sancionadores. Uno que es ordinario, que generalmente a grandes rasgos podríamos decirlo, se encuentra en un proceso electoral y uno especial que se llama un proceso especial sancionado. Bueno, esta es una de las vías para la defensa del tema de violencia política contra las mujeres. ¿Cuál es la participación del Instituto? El Instituto recibe la queja o denuncia, hace una investigación, somos un tipo de Ministerio Público que ante las quejas o denuncias hacemos una investigación y nuestra intervención es si se dan medidas cautelares o no, que son preventivas para parar los actos que posiblemente pudieran convertirse en algún tipo de falta en la normatividad jurídica electoral. Esto se pasa al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, quien decide finalmente la magistrada y los magistrados, cinco integrantes del Tribunal Estatal Electoral, quienes finalmente deciden este tipo de procedimientos. Es decir, hay dos momentos de ese procedimiento, lo recibimos de quien así considere que se encuentra ofendido o que cree que haya la posibilidad a la falta de la normativa, es igual por esta causa o en el caso específico de la violencia política contra las mujeres. Y bueno, pues eso se hace, ha habido en este órgano comicial, presentado las respectivas quejas, se han turnado al Tribunal Estatal Electoral, podrá seguir una cadena impugnativa hasta Tribunales Federales y finalmente son ellos los que decidieron. Nosotros no entramos al fondo del asunto porque la única atribución que tenemos es recibirla, investigar y eso, pasarlo al Tribunal Estatal Electoral, y serán ellos quienes decidan tanto en lo local o si se va a la cadena impugnativa y llega a un Tribunal Federal. En el caso, para precisar, en el caso de la alcaldesa con licencia, Juan Campos, que hoy es candidata del PAN, ¿cuál es el estatus? ¿Ya pasó al Tribunal o todavía se presentó la queja aquí en el Instituto Estatal Electoral? Se han presentado quejas y ampliaciones de esa queja al Instituto y hemos remitido nosotros al Tribunal Estatal Electoral. Bueno, seguramente sufrirá una cadena impugnativa y serán ellos quienes puedan en algún momento decirnos qué es lo que resuelven conforme a la normativa electoral. ¿Y cuándo sabemos cuál es el tiempo, el lapso que deben de tener para que también pueda participar en la contienda o no participar en la contienda electoral 2021? Bueno, estos procesos deben de ser muy rápidos. Las normativas hablan de procesar en temporalidades muy cortas, de cinco días, este tipo de procedimientos sancionadores. Sin embargo, bueno, sufren diferentes momentos en la investigación por imposibilidades, ¿no?, de hacer la investigación de aquí a qué pasa, por supuesto, al Tribunal Estatal Electoral, lo que sí es que es mucho más rápido que un procedimiento ordinario, ¿no? Entonces estaremos en espera de que es lo que digan los tribunales, y insisto, si sufre una cadena impugnativa, que pueda llegar a un tribunal federal. Bueno, ¿hay otros casos de mujeres que hayan sido violentadas políticamente en razón de género? Bueno, decir que hayan sido creo que es demasiado temerario, ¿no? Existe la posibilidad, ¿no?, porque eso lo dictaminaría un tribunal. Pero hay acercamientos de mujeres que han llegado a este instituto. Nosotros corremos la suerte de aplicar un protocolo de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ha sido dictado desde hace ya algunos años, es el que sigue este instituto estatal electoral, que además ha sido ratificado dicho procedimiento por parte del tribunal estatal electoral. ¿A qué me refiero con ello? En que, bueno, cuando se ha aplicado este tribunal local, se ha manifestado en que se ha aplicado correctamente. Entonces, dentro de este procedimiento hay presuntas personas que pueden estar padeciendo este tipo de violencia, se acercan al instituto previo a que presenten su escrito, se les atiende por parte de la unidad de género y de nuestra dirección jurídica para poder orientar cuál sería el tratamiento del tema, ¿no? ¿En qué consiste este protocolo? Bueno, pues por supuesto en escuchar a la presunta víctima, en que se le oriente en cuáles son los procedimientos que puede llevar a cabo, es teleconecta inclusive cuando están nuestras posibilidades con otro tipo de redes, para ello generalmente se da vista a otras instituciones cuando se está aplicando el protocolo, para decirle, oye, en ciertos servicios de psicología, si es que lo creen necesario, o de orientación jurídica, pues se dan vista a la fiscalía, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, el Instituto Chahuense de las Mujeres, a la propia extinta ya en nombre, FEPADE o Fiscalía Especializada en Bateria de Derechos Electorales, para que esos servicios puedan otorgárselos a las instituciones que sí los tienen, ¿no? Nosotros es un poco más de orientación a decirle, mira, hay estas instituciones, puedes acercarte, tienen este tipo de servicios, y cuando ya se presenta el escrito en sí de queja o denuncia, entonces es cuando formalmente se le da vista a estas instituciones, pero lo que nosotros hacemos es, por supuesto, recibir y orientar en aplicación de dicho protocolo. Tanté equivocadamente la pregunta, más bien para saber si ya hay algún resolutivo hoy en día sobre algún caso en Chihuahua de violencia política en contra de la mujer por razón de género. Hubo una resolución, tú lo recordarás, con el caso de la licenciada Mercedes Fernández, que no solamente aquí, sino que interpuso sus escritos en diferentes instancias. En un primer término, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua resuelve que no hay violencia política por razones de género. Esto se va a una instancia federal, y finalmente allá se dicta sentencia, devolviendo el asunto al tribunal local y pidiendo que se declare que existe esa violencia política contra las mujeres. ¿En qué nos encontramos ahorita? Hay un padrón de violentadoras y violentadores en este tema en donde se inscriben al Instituto Nacional Electoral y hemos nosotros reenviado al máximo órgano del municipio, que es donde se da la fisicultura o el contexto de este asunto en particular, para que se dé la graduación de una posible sanción. Una vez que ellos nos contesten, nosotros remitiremos esta información al Instituto Nacional Electoral para que en virtud de la sentencia, si es que no hay una cadena impugnativa que se haya terminado ya en ese momento, pueda subirse a este padrón de violentadores. Es el caso que hemos tenido, después de bastante incidencia mediática, porque fue bastante conocido el asunto, y bueno, eso va, ¿no? Son procesos, especialmente no son tan rápidos como quisiéramos, porque pasa por diferentes instancias en donde se hacen análisis, ¿no? Pero al menos se tiene una sentencia, ya por parte tanto de la sala Guadalajara como de la tribuna local, en donde se declara que sí existió violencia política contra las mujeres en razón de género, por una expresión que se hizo en aquel momento, y que fue, pues, hubo, pues, un escrito de denuncia ocreta por parte de la ley. Y es importante mencionar, ¿y qué sucede con los hombres? Si también hay violencia política en un momento que se pueda, ¿qué pueda ocurrir? Sí, pero lo que tenemos desfibrado hasta ahorita específicamente es la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Es un tipo especial, es por razón de género. En el otro sentido, bueno, pues, no existe ahorita que la normatividad que haya llegado a ese punto en que podíamos hablar de, yo en particular te puedo decir que, bueno, pues, el sistema político, inclusive jurídico, que hemos tenido en el país, pues, ha sido altamente patriarcal. Entonces, hay razones específicas, análisis de género que nos ha venido diciendo, al transcurso de los años, que ha impulsado esta sociedad civil de la que te hablo, en que hay violencias muy específicas, por eso se ha empujado el tema. No quiere decir que no existan violencias para los hombres, seguramente existen, pero aquí hay una evolución histórica analizada desde la perspectiva de género que nos llevó, ¿no?, a legislar dentro de los congresos locales, dentro del Congreso, de la unión de nuestro país, en donde, bueno, pues, se está reconociendo que hay una violencia muy específica, ¿no?, y que además obedece a razones en que a medida que las mujeres participaban en la vida política, en la vida pública, ante esta disposición paritaria en nuestro país, pues se reflejaba que no era una violencia típica, sino una violencia que nos estaba diciendo que era por razones de género. Constante, alto el porcentaje. Sí, clásica, claro. Bueno, pues, muchísimas gracias por atendernos y recibirnos aquí en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los saludamos como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México, y más allá de sus fronteras. Recuerden, a Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Estamos en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, a Simple Vista TV, también un grupo de amigos en Facebook, Chihuahua, a Simple Vista, y con mi nombre, Rosario Aguilar Champo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.